Aprendiendo a amar, digamos que ese es el juego de la vida, ese es el juego de la existencia. Cuando somos pequeños niños, nacemos puros, inocentes, espontáneos. Simplemente nos limitamos, estamos presentes y nos limitamos a jugar, a correr, a descubrir la vida. Todo en sí mismo es una aventura, hay un charco de barro y nos metemos en el barro y saltamos y nos da igual mancharnos. No tenemos juicio, no hay ese juicio de lo bueno, lo malo, lo que debe de ser, lo que no debe de ser. Simplemente hacemos lo que nos nace y lo vivimos. Pero claro, ahí llegaron papá, mamá, con las mejores intenciones, la profe y cállate, eso no se hace, no te toques ahí, eso es malo. Y nos empezaron a castrar, nos empezaron a coartar, nos empezaron a inhibir. ¿Cuánta gente tengo en mi consulta con problemas sexuales? Y cuando eran un pequeño niño simplemente se tocaban porque sentían placer y para ellos era natural, era como tocarse el brazo. Y la madre y el padre, ¡pecado, malo! Y desde entonces aprendieron a censurar la sexualidad como si fuera algo sucio, como si fuera algo oscuro. Y eso extrapolarlo a todas las áreas de nuestra vida. Yo me acuerdo que yo era muy parlanchina y hablaba y hablaba, ¿no? Lo que decía Mercedes hoy de la comunicación, yo siempre fui una comunicadora. Iba a las reuniones y hablaba y estaban los amigos de mis padres y yo hablaba. Y mi padre era, ¡cállate niña, que siempre me metes la pata! ¿Cuántos años me negué mi don? ¿Cuántos años me callé por no meter la pata pensando que yo cuando hablaba lo hacía mal? Porque mi padre con su mejor intención me mandó callar. Y así todos y cada uno de nosotros. Y esto que estoy contando es lo más light. Pero ¿a cuántos de nosotros nos castigaron? ¿A cuántos de nosotros nos pegaron? ¿A cuántos de nosotros nos humillaron por el mero hecho de ser? ¿Y qué ocurrió? Que ese niño, espontáneo, alegre, infantil, que simplemente se expresaba, de repente la profe le castigó porque un día llegó tarde. Entonces aprendió a ser puntual y se ha vuelto un controlador. Y no soporta que nadie llegue tarde. No recuerda por qué. Pero en su inconsciente ha reprimido esa bronca que le echaron cuando era un pequeño niño por llegar tarde. Y ahora es el más puntual. Y se identifica con ser puntual. Y no tiene ni idea de que debajo de eso subyace un miedo a que si llego tarde no me van a querer. Pero inconscientemente no soporta a la gente que llegan tarde. ¿Por qué? Porque le está mostrando esa parte que reprime. Y eso somos todos. Todos nosotros hemos aprendido estrategias para que nos quieran. Hay quien aprendió a volverse invisible y a que no le vean. Hay quien aprendió a ser el mejor y competir. Hay quien aprendió a cuidar y complacer a mamá y a papá y hacer lo que sea necesario y sacrificarme. Hay quien aprendió a hacer de psicólogo de sus padres. ¿Sabes cuánta gente me cuentan que están en una relación de pareja con un chico o con una chica? Y que siempre cuando inician una relación esa persona estaba muy triste por algo. O por una muerte, o por un duelo de una ruptura, o por... ¿Y se sienten cómodos ellos en esa relación en la que el otro está en una depresión? ¿Por qué? Porque es territorio conocido. Porque de niños, papá y mamá estaban en una depresión y aprendieron a ganarse el amor a través de escuchar a papá y a mamá y hacerlos sonreír. Inconscientemente se enamoran, crean, atraen, su mente refleja un espejo de un depresivo. Porque ellos creen que tienen que ser terapeutas de su pareja para que les quiera. Todo esto se estoy hablando de mecanismos inconscientes. Y aprendemos esas estrategias. Y está muy bien porque cada uno aprende aquello que le funciona en su seno familiar y luego lo extrapola y lo lleva a su vida adulta. Pero esas estrategias componen nuestra coraza, componen nuestro ego, nuestra personalidad. Y durante un momento de nuestras vidas aseguraron nuestra supervivencia. Y yo estaba muy bien porque gracias a callarme, papá me dejó de reñir. Gracias a, en estos casos, pues escuchar a papá que estaba muy triste o ponerle caritas de alegre. Gracias a eso, papá me prestó atención. Pero, y sobreviví. Muy bien, nos ha traído hasta aquí. Sí, pero donde estamos en este momento de nuestras vidas nos limita. Porque nos hemos identificado tanto con esa estrategia de supervivencia que nos hemos creído que nosotros somos eso. Y me he creído que yo si hablo meto la pata. O me he creído que yo canto mal. Que igual no es ni verdad. Pero alguien me dijo cuando yo era niño no cantes, que cantas mal. Y ya me creí que cantaba mal y el resto de mi vida cantando mal. Yo el otro día me fui de vacaciones con mis amigas y me dijeron, ¡ah, qué bien cantas! Y yo, yo, toda la vida pensando que cantaba mal, ¿no? Y todo está aquí. Pero cuando te abres a que no necesitas callarte, no necesitas cuidar al otro para que te quiera, no necesitas creer que cantas mal porque no pasa nada, porque cantes, cuando te abras te das cuenta que tú eres el todo. Y que esa etiqueta que te habías puesto cuando eras niño de que tú eres tímido o de que tú eres echado para adelante o de que tú eres simplemente es la estructura de tu ego y eso se deshace porque tú no eres eso. Tú eres todo. ¿Quién no es tímido a veces y echado para adelante en otras ocasiones? ¿Quién no? ¿Quién no es generoso y a veces tacaño? ¿Pero por qué dejamos que nos etiqueten con tú eres generoso, tú eres tacaño? Es más, ¿por qué nos etiquetamos y nos limitamos a nosotros mismos a ser de una forma determinada que es nuestra zona de confort, lo que yo he aprendido que funciona para sobrevivir socialmente? Y la vida nos está poniendo escenarios para que reconozcamos esa estructura egoica que nos mantiene encarcelados a esa forma de ser en la que nos sentimos seguros para que la soltemos. Y si yo, por ejemplo, aprendí, hablaba yo ayer con una peruana por Skype, muy linda, que me contaba que ella aprendió a llevar dinero a casa porque, bueno, allí hay determinados escenarios de escasez y ella aprendió a darle dinero a sus padres. Y reproducía ese patrón y le daba dinero a sus novios, y le daba dinero a sus novios. Y la vida le estaba poniendo una y otra vez novios que se aprovechaban de su dinero y la dejaban, que la estafaban, que la robaban, que la dejaban sin hundur. Y ella seguía dando... Porque ella había aprendido de niña que la primera vez que recibió aceptación de papá fue porque vino con dinero que no sé de dónde lo había sacado y se lo dio a papá. Y entonces papá me quiere cuando yo doy dinero inconscientemente. Creo que tengo que tener dinero y que tengo que dar dinero para que me quieran. Y reproduce ese escenario. Y en la otra polaridad, la vida recordándote que tú no tienes que dar dinero para que te quieran, porque ya eres digno de amor tal y como eres. Pero como te crees que necesitas eso para que te quieran, la vida te pone un escenario en el que te despojan de eso a lo que tanto te aferras para que lo sueltes. Y tú a ese novio lo juzgas como malo y como cabrón porque me ha robado. Y fíjate cuando en realidad te está liberando de esa necesidad de comprar el amor. Y es tu maestro. Siempre la persona que tenemos enfrente es la que nos está enseñando a soltar esa estrategia que aprendimos para que nos quisieran. ¿Cuántas niñas, niños no aprenden a llamar la atención de sus padres dejando de comer? Cuando dejó de comer, mamá me mira. Inconscientemente, dejan de comer para reclamar la atención de su madre porque el resto del tiempo su madre no está presente. Como no estamos presentes, no es que sus madres no les quieran, sino que no están presentes, no se enteran. ¿Qué es lo único que se preocupaban nuestras madres cuando éramos niños? O las madres de nuestras madres, de que comiéramos. ¿Cuánta gente hay que dejó de comer inconscientemente para buscar atención? Y se vuelven con el tiempo bulímicas, anoréxicas, anoréxicos, bulímicos. Y la vida les pone un novio que solo les presta atención a través de la comida. Pero les está empujando a que suelten ese patrón disfuncional porque solo funciona parcialmente, porque les lleva a experimentar desamor. Y solo cuando se empiezan a conectar con que son dignas de amor y no tienen que dejar de comer para reclamar atención inconsciente, esa pareja empieza a funcionar si no perpetúas el patrón disfuncional. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? ¿Entendéis? Y cómo la vida nos pone... Esa estrategia que nosotros aprendimos de niños que funcionaba. Llorar, lloriquear, montar perretas. Porque yo montaba perretas y cuando yo montaba perretas y pataleaba, papá me miraba. Y de repente empiezo a montarle perretas a mis novios. Y sí, me encuentro un novio que me presta atención cuando monto perretas. Pero ¿qué ocurre? Que al final eso no funciona porque la vida me está empujando a... Tú puedes obtener atención a través de montar una pataleta, pero al final esa persona no te va a tomar en serio. Esa persona solo te va a tomar en serio. Realmente. Cuando dejes tu estrategia egoica para que te quieran, que todos la tenemos en algún formato. Y cuanto antes hagamos un ejercicio de honestidad con nosotros mismos y de mirarnos ¿qué es lo que yo hago para ganarme el amor? ¿Ayudar compulsivamente a los demás para ganarme el amor? Yo me di cuenta que yo ayudaba a la gente y les daba protagonismo en mi vida para ganarme su amor. No desde una generosidad real porque era una estrategia que yo había aprendido de pequeña a ser buena y a ayudar. Pero no era un dar real de corazón de yo te doy porque te amo. No. Era un dar con expectativas porque luego venía él. Yo por ti lo hubiera hecho. ¿No suena? Porque yo en tu lugar es que chica con todo lo que yo hago por ti y fíjate cómo me pagas. ¿No? Todos hemos estado en esos juegos de manipulación emocional y todos nos metemos ahí reproduciendo la estrategia que funcionó cuando éramos pequeños niños y la vida nos lleva a todos en este momento presente a soltar esa estrategia a soltar esa coraza a soltar eso que aprendimos de niños que funcionaba. La vida nos está sanando y nos desmonta el chiringrito porque detrás de eso que yo aprendí a hacer para que me quieran ¿qué hay? Eso es miedo pánico a no ser digno de amor si no hago eso inconsciente y la vida en su infinita perfección y cuando lo empiezas a observar y yo que tengo la suerte por mi trabajo de escucharlo en tantas personas y de observarlo en tanta gente cuando lo empiezas a observar y lo empiezas a ver y dices guau qué maravillosa es la vida cómo te está llevando siempre a ponerte enfrente a alguien que te va a empujar a que sueltes esa estrategia típica persona que le da el salvador que le da por solucionar todos los conflictos que tenga el otro se hace imprescindible para el otro yo te soluciono el tema laboral te soluciono el tema económico ¿qué necesitas? hace un screening ¿qué necesitas? esto yo te lo doy ¿qué le pone la vida enfrente? un parásito alguien que no sabe hacer un pasivo que no hace nada por sí mismo y que le chupa la sangre hasta que esa persona aprenda a no salvar al otro desde su miedo que no le quieran y desde su ego ¿no suena? ¿alguien lo hemos vivido? porque yo sí y entonces es cuando dices ¡ay! se aprovechó de mí con todo lo que hice por él y una mierda no te supiste relacionar desde la igualdad todo lo hiciste por ti por tu miedo a no ser digna de amor y gracias por mostrármelo gracias por mostrarme que no me estaba amando gracias por mostrarme que estaba permitiendo cualquier cosa negándome a mí misma complaciendo y humillándome por el miedo a quedarme sola solo ¿no suena? cuando no la otra polaridad dominar controlar y tú haces lo que yo diga y te doy trabajo ¿cuántos maridos le dan trabajo o dinero a sus mujeres a cambio de controlarlas y esclavizarlas y encima se cuentan que son muy buenos porque mantienen a la familia y ellas se dejan porque se sienten incapaces de ganar dinero por sí mismas ¡ah! dependencia a saco juego de ego feo 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 el fundamento del matrimonio cristiano de nuestra sociedad durante siglos perdonadme que hable así pero ya va siendo hora de que abramos los ojos a que no sabemos amar no sabemos amar sabemos depender y no pasa nada somos muy inmaduros como raza estamos aprendiendo a amar aprendiendo a sentir conectándonos con nuestro poder pero tenemos ante nosotros una gran oportunidad porque estamos despertando como colectivo y estamos conectándonos con que el amor real es libre con que el amor real es independiente y con que el amor real da sin esperar nada a cambio con que el amor real es la aceptación plena del otro ¿cuánta gente? pensarlo yo he tenido relaciones que te preguntan ¿y tú qué haces por mí? ¿vosotros pensáis que eso tiene algo que ver con el amor? o no vas a encontrar a otro como yo si de verdad me quieres me auguras o te estoy dando una oportunidad y todavía o sea yo me acuerdo una vez que me dijeron no, no, peor hace años que dije yo dame otra oportunidad o sea pero por favor o sea qué falta de amor hacia mí misma o no para mí estar contigo es una oportunidad bueno yo ahora lo pienso y claro ahora me da la risa pero yo entonces esa frase ¿nos suena? la cantidad de mierda que somos capaces de comer por perpetuar una relación disfuncional carente y egoica basada en contratos de cobertura mutua de necesidades ¿y cómo entramos ahí los seres humanos una y otra vez una y otra vez? menos mal que la vida se encarga de sacudirnos con tanta fuerza que nos obliga a verlo y nos lleva a nuestra sanación así que a todos aquellos que estéis solos porque hayáis salido de una relación caótica y disfuncional ¡enhorabuena! ¡enhorabuena! ¡bien! ¡bravo! ¡bravo! estáis avanzando hacia vuestra libertad hacia el amor hacia vosotros mismos una persona que se ama se conecta con sus necesidades no con las del otro para cubrirlo y complacerlo ¿qué necesitas? hazlo por ti lo que digo siempre ¿por qué por tu pareja pierdes el culo por buscarle algo un regalo que él quiere o si te dice de repente está en el sofá y te dice me apetece un batido de plátano y sales a la calle a comprarse el culo ¿y por qué no lo haces por ti? ¿por qué no te entregas? ¿por qué no te comprometes contigo mismo de la misma manera que te comprometes con el otro? ¿y por qué le cedes una y otra vez tu poder personal al primer mindundi que tiene pinta de hacerte feliz? ¡ya! ya hemos tenido bastante ¿no? ¿hemos tenido bastante? nos comprometemos con nosotros mismos a amarnos a ponernos en primer lugar a atender nuestras necesidades a explorar nuestro autoconocimiento a soltar la maldita culpa que no es más que alimento del ego y a conectarnos con nuestro poder personal desde la aceptación de quien soy y cuando me acepto acepto que no soy perfecta acepto mi dualidad acepto que tengo miedos que tengo carencias que tengo inseguridades que a veces meto la pata a veces no soy brillante me permito cagarla porque una persona que se ama se abre a ser como es y se permite expresar su oscuridad en un momento dado sin culpas sin pretensiones sin esto debería de haber sido de otra manera el isi famoso no amate acéptate acéptate con tu tozudez con tu rabia con tu vergüenza con lo que sea con lo que sea cuanto más te aceptes más te amas como un ser total quien era el que hablaba hoy del ser real y del ser ideal sin el real todos tenemos oscuridad permítete no pretenda ser perfecto es esa ansiedad esa angustia de pretender ser ideal yo me acuerdo antes que yo era ideal cuando yo trabajaba como visitadora médica iba a hablar con los doctores iba allí organizaba los congresos y era todo perfecto y ganaba y luego y estaba amargada porque no sabía quién era porque era una fachada porque no me permitía sentir mi ira no me permitía sentir mi rabia no me permitía sentir mi frustración estaba negando mis emociones y luego el primer camarero que me servía la comida mal le caía a él toda mi ira porque como me daba igual lo que pensara que feo ser así que feo que feo y montar un pollo en el aeropuerto porque no te atreves a decirle a tu jefe lo que piensas de él que te está machacando eso sí luego cuando sales por la puerta al primero que aparece nos suena ¿verdad? hacemos eso los seres humanos ¿por qué no me permito vivir en coherencia y decir que sí cuando pienso que sí y decir que no cuando pienso que no y ser quien soy incluso me puedo hasta poner borde tengo derecho a ponerme borde tengo derecho a estar irritable tengo derecho a tener un mal día permito mis emociones tengo derecho a llorar en público si me apetece incluso a hacerlo mal en mi trabajo ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué tenemos que hacerlo todo perfecto para que nos quieran? si te van a querer más es que la paradoja es que yo antes intentaba ser ideal para que me quisieran y cuando me empecé a aceptar con mi oscuridad y con mis carencias y empecé a aceptar que yo a veces tenía mal humor y que yo a veces era una petarda y no pasa nada y cuando yo me empecé a aceptar con el todo de repente no sé quién me decía esta mañana me encantan tus vídeos pero sobre todo me encanta cuando te enfadas ¡guau! pedazo de espejo una vida entera reprimiendo mi ira y de repente ahora que la manifiesto a la gente le gusta es como ¡qué liberación! cuando te permites ser tú y eso no es nada extraordinario eso forma parte de todos nosotros y el permitirnos ser quien somos es algo que está ahí para todos aceptarnos aceptar nuestras carencias aceptar que a veces siento envidia aceptar que a veces siento no lo sé cada uno con su historia y no pasa nada forma parte de la experiencia humana tener un ego y tener oscuridad pero el juego va de trascenderlo porque cuando tú lo observas cuando tú observas que en ti existe miedo a no lo sé que existe algo que tú juzgas como negativo te paras con ello y asumes que eso está y entonces es cuando tienes la capacidad de integrarlo aceptándolo lo puedes trascender si no aceptas que eso está en ti lo que vas a hacer es proyectarlo y verlo en los demás entonces es cuando vas a ver el otro que es muy impuntual y no vas a ser capaz de enfrentarte con el hecho de que tú no te permites ser flexible que eres rígido porque de niño te enseñaron a ser cuadriculado y todo lo que juzgamos en los demás y lo que vemos mal en los demás son partes no sanadas de nosotros mismos y en la medida en la que tú te permites ser tú con tu todo y aceptas que en ti hay carencias empiezas a ser compasivo realmente con los demás y empiezas a aceptar y a ver que todos somos niños profundamente heridos que hacemos lo que podemos y que todo el mundo es inocente porque todo el mundo hace lo que puede y cuando se da un choque es porque mi estrategia de supervivencia y tu estrategia de supervivencia entran en conflicto y además la vida que es tan sabia nos pone juntos a aquellos cuya estrategia de supervivencia entra en conflicto precisamente para que la soltemos ¿se entiende esto? por eso como todos somos niños profundamente heridos a los que no no dejaron ser no nos dejaron ser cállate esto está mal haz lo que tienes que hacer haz lo que debes esto no se hace la educación la maldita educación que además te vas a otro país y es completamente distinta y nos negaron nos reprimieron la posibilidad de ser espontáneos alegres puros inocentes infantiles con lo que debe de ser por eso vamos a soltar lo que debe de ser y vamos a empezar a hacer las cosas porque yo quiero desde la honestidad personal no porque es lo que se espera de mí y vamos a empezar a hablarnos bien a nosotros mismos el diálogo interno ya está bien frases destructivas de es que soy un desastre es que no me lo merezco es que siempre lo hago mal es que allí donde vaya porque es muy importante que observemos el diálogo disfuncional que tenemos con nosotros mismos y lo que os digo siempre si se nos sienta alguien en una mesa que no conocemos y empieza a decir es que yo soy un desastre es que lo hice fatal es que mi marido no me soporta normal como me va a aguantar porque es que yo eso nos parece normal que alguien se eche mierda pero verdad que si alguien se sienta en una mesa con un desconocido con nosotros a comer y empieza a decir yo es que soy maravillosa soy fantástica soy súper creativa genero magia ¿qué pensamos? pues eso no es ego cariño porque eso es lo que de verdad somos y fíjate lo perdidos que estamos que escuchar a alguien que se habla bien a sí mismo que dice de sí mismo que es lo que somos somos hijos de Dios somos el universo somos una extensión de la divinidad ¿cómo no vamos a ser maravillosos? y cuando alguien dice de sí mismo no, es que yo estoy guay es que yo tengo plenitud ¿qué se ha creído este? ¿quién se ha creído que es? un hijo de Dios igual que tú pero eso sí cuando alguien viene y nos dice no, es que yo me encuentro fatal es que mi marido no me hable no sé por qué no sé qué hacer porque claro porque en realidad es que yo no he sabido eso nos parece súper normal que alguien se eche mierda que alguien diga que yo soy culpable que yo hago las cosas mal que es que siempre me equivoco es que no he sabido educar a mis hijos eso no normal 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 te estás identificando con un ego pero eso no es ego eso es humildad por favor no confundáis la humildad real es de quien se sabe uno con la vida de quien se sabe quien es de quien reclama su herencia de quien se sabe digno heredero del universo eso es la humildad real que no significa que yo sea mejor que tú ni peor pero sé quién soy en mi corazón y sé que soy maravilloso porque no puede ser de otra manera y eso nos chirría porque si yo soy un 100 señores estoy hablando de vosotros y de mí tenemos la tendencia a identificarnos con que yo soy un 10% cuando en realidad yo soy un 100% sois tan poderosos sois tan inmensos sois tan magníficos pero no os lo creéis no os creéis vuestra grandeza no os creéis vuestra magia vuestra fuerza vuestra potencia vuestro poder lo podéis todo en el momento en el que ese velo de miedo y de ilusión como decía Jorge porque es una ilusión esa ilusión que os hace sentir carentes que os hace sentir pequeños que os hace sentir confinados a un cuerpo físico si esa ilusión ilusión maya que dice el budismo que significa ilusión si ese velo se cayese y pudierais conectar por un instante con el ser todopoderoso que eres en esencia ¿cómo no vas a amarte? ¿cómo no vas a amarte? es imposible que no te ames cuando sabes quién eres de modo que os insto a recordar vuestra grandeza que es inherente a todos vosotros no hay nada que hacer no hay nada que demostrar no hay nada que conseguir no hay ninguna estrategia egoica que merezca la pena de ganarse el amor porque ya tal y como eres eres digno de amor por favor créetelo siéntelo en tu corazón soy digno de amor repítetelo soy digno de amor tal y como soy soy un 100 ya sois ya sois un 100 no sé quién me venía tú no porque es muy difícil me falta mucho porque tengo que ir a ver a terapeutas qué mierda es eso de que te falta mucho de que es muy difícil de que tienes que ir a ver a un psiquiatra no permitas a tu ego que te cuente esas milongas no le des eso es lo que yo os hablo del diálogo interno no permitas esa voz interior que te cuenta que te falta porque no te falta nada ya eres todo no es que precisamente no no hay que mejorar porque precisamente a mí me viene mucha gente y me dice ¿qué tengo que cambiar? ¿qué tengo que mejorar? acéptate y cuando te aceptas como consecuencia derivada de que tú te aceptas empiezas a cambiar pero empiezas a cambiar de una forma sutil cuando tú intentas cambiar por ejemplo yo me acuerdo cuando estaba en la multinacional que nos hacían el famoso multi feedback source ¿sabéis lo que es? ¿alguien sabe lo que es? bueno es un feedback que le enviaban a todos los empleados y daban como opinión acerca de ti luego te venía en anónimo en agregado entonces tu jefe lo cogía y te decía bueno pues tú tienes que mejorar el hablar en público y tienes que mejorar las habilidades de gestión del tiempo y era como porque te venía esa información de repente de 50 personas han opinado que yo debo de cambiar quiero mejorar quiero hacerlo pero al mismo tiempo te veías incapacitado de hacerlo porque te entraba tanto miedo de pensar que lo hacías mal que bloqueabas esa intención ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? por el contrario cuando yo acepto que sí tendré mis carencias bueno como tú las tuyas y tú las tuyas pero no me voy a machacar no me voy a permitir que nadie me venga a juzgar y me venga a contar lo que tengo que mejorar yo no le consiento a nadie que me venga a decir lo que tengo que mejorar a no ser que sean mis colegas y en un entorno en el que yo pregunto pero eso es otra cosa es un ejercicio de honestidad pero pero me acepto y cuando la vida me monta un chiringuito y un conflicto miro a ver desde qué miedo lo estoy creando pero no me cuento a mí misma que tengo que cambiar que tengo que ser mejor que tengo que conseguir no porque tal y como eres ya estás bien y cuando tú sientas en tu corazón que tal y como eres ya estás bien es cuando vas a empezar a cambiar porque vas a empezar a vibrar en el amor hacia ti misma pero desde el miedo de qué tengo que mejorar porque me falta eso es lo que nos ha enseñado la sociedad la sociedad nos lleva machacando desde que somos pequeños niños con que tengo que cambiar tengo que mejorar porque si tú lo niegas si tú a ti misma te dices esto que yo por ejemplo yo soy una tirana tú dices soy una tirana desde ahí lo vas a reprimir y te va a salir por otro lado y los vas a tratar fatal cuando tú aceptas yo soy una tirana es el primer paso para sanarlo porque desde ahí te va a salir la vena de ser tirana pero lo vas a poder observar y vas a ir de luego y decir oye perdóname que me he pasado contigo y desde ahí desde el soy una tirana bueno tú eres una tirana yo soy agresiva el otro es envidioso el otro es mentiroso el otro es controlador el otro es un traidor si aquí todos tenemos pero desde el vale lo puedo hacer mejor intentas hacerlo mejor la siguiente vez y lo vas observando pero te vas acogiendo a ti misma con esa niña que aprendió a dar órdenes cuando era una niña porque fue lo que vio en su casa y lo que le enseñaron para sobrevivir y es lo que sabe hacer sabe dar órdenes y eso no te hace mejor ni peor que nadie pero si tú tienes en tu corazón la voluntad de dejar de ser una tirana y de dejar de dar órdenes pero te aceptas a ti misma con que haces lo que puedes desde ahí puedes empezar a cambiar si no si lo reprimes se va a hacer más grande si lo juzgas como algo malo no lo integras no lo trasciendes es malo es que nada es malo ni bueno es lo que tú aprendiste para sobrevivir tú aprendiste eso yo aprendí otra cosa ella aprendió a esconderse ella aprendió a seducir hacemos lo que podemos cariño pero solamente desde la asunción de que eso está en mí lo podemos sanar negándolo le damos fuerza y además juzgamos porque si lo niegas y lo reprimes te va a poner la vida tiranos y vas a decir fíjate este como habla a sus empleados desde luego fíjate que mala persona las malas personas que es muy peligroso que nos están mostrando la parte de nosotros que reprimimos ¿se entiende esto que estoy diciendo? entonces voy a repartir un papel porque vamos a hacer un ejercicio de honestidad para con nosotros mismos ¿vale? y ya vamos cerrando pero sí que quiero que hagáis esto porque es importante es un ejercicio de honestidad personal repartes por ahí gracias a la confianza de que vamos a estar a salvo porque os lo prometo vais a estar a salvo y cada vez que te abres a sentir y a escuchar tu corazón y a hacer las cosas porque quieres quizás tu mundo viejo se tambalea pero se despliega un mundo de magia de luz y color para ti que está ahí esperándote no tengas miedo no tengas miedo a sentir no tengas miedo a ser tú no tengas miedo a hacer las cosas porque las sientes y porque quieres ¿habéis terminado? y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a caminar y presentarnos a alguien nos vamos a presentar yo soy maravillosa porque yo soy creativa publicitaria y creo unas campañas que son divinas y además no solo por eso porque me conecto con mi corazón y puedo hablar desde la autenticidad vamos a presentarnos al otro desde mi grandeza oye mira quiero compartir contigo mi grandeza porque de verdad que soy súper generosa y soy enorme y vamos a hacer eso por favor vamos a hablarnos desde ahí desde nuestra grandeza desde oye mira hola soy Comadonga de verdad me siento quiero compartir contigo que soy maravillosa y que estoy conectada con una profesión que me llena y que digo lo que pienso y vivo en coherencia por favor vamos a conectarnos con nuestra grandeza y decirle al otro que ello es lo que sentimos que amamos o simplemente estoy en el proceso pero cada día amo más y cada día estoy más conectado con mi belleza podemos hacer ese ejercicio podemos ponernos de pie y presentarnos desde ahí gracias vamos Sonia yo soy maravillosa porque me río soy risueña siempre estoy alegre a veces lloro cuando toca soy honestica con mis sentimientos me permito ser volvemos 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 todo el mundo tiene su tarjeta no tarjetas aquí quien no tiene tarjeta que levante la mano quien no tiene tarjeta ese es el mensajito el mensajito que tiene ese es el mensajito que tiene el universo especialmente para ti es el consejo que te da Dios para que incorpores a tu vida a mí también me da vale y después de recibir ese mensaje tan bonito después de haber hecho ese ejercicio de intentar al menos conectarme con mi grandeza porque como como nos cuesta que dificultades tenemos de decir algo bueno acerca de mí vamos a quitar la música por favor que dificultades tenemos de decir algo bonito acerca de nosotros mismos que dificultades tenemos de comprometerme conmigo yo en un taller que tengo que es más bueno que es diferente en aprendiendo a amar le reparto a todo el mundo una hoja un cuestionario de autoconocimiento al principio del taller y lo responden y les cuesta muchísimo responder acerca de sí mismos pero luego les pregunto bueno y si te pido que me lo respondas acerca de tu marido o acerca de tu ex o acerca de tu hijo dicen ah eso sí eso sí sí si tengo que responder de mi novio o de mi hijo lo respondo del tirón ahora cuando me preguntas de mí es que pero vamos a ver cómo es posible que te resulte más fácil hablar de tu hijo o hablar de tu pareja o hablar de tu padre que hablar de ti ¿os dais cuenta cómo tenemos el foco puesto completamente fuera? y si tienes dificultades para saber realmente quién eres tú y para contestar preguntas acerca de tu autoconocimiento ¿cómo podemos tener la presunción a absurdos seres humanos de creernos capaces de contestarlo acerca del otro? y lo hacemos porque tenemos el foco completamente puesto esa mirada externa en el otro todo el rato en el otro desconectados de nuestro poder inconscientemente dándole nuestro cetro de poder virtual nuestro poder nuestra magia entregándoselo al otro para que lo pisote tú que tienes pinta de hacerme feliz para ti no vamos a recuperarlo y conectarnos y dejar de tener la mirada puesta en cómo complazco al otro no la mirada puesta en cómo me conecto conmigo y me lleno de amor para desde ahí poder amar realmente porque no puedo dar lo que no tengo no puedo amar si no sé quién soy de modo que es fundamental fundamental que me conozca es fundamental que me conecte conmigo que me conozca a un nivel profundo que haga introspección para desde ahí poder amar y poder dar al otro si no es como si yo tengo un vaso de agua vacío y te estoy tratando de beber a ti te puedo dar de beber a ti con un vaso de agua vacío primero lo tengo que llenar de agua y desde ahí te puedo dar de beber pero si no lo tengo si no estoy conectado conmigo con mi poder no te puedo amar realmente además estar en el otro lado cuando haces a alguien tu objeto de dependencia y tu objeto de felicidad para el otro también es muy angustioso estar ahí o sea realmente es muy duro también para el otro imaginaos que responsabilidad si ya tú tienes dificultades para ser feliz un ser humano entregándote su poder para que tú le hagas feliz a él os imagináis que horror como se tiene que sentir el otro ¿verdad? y lo hacemos ¿no? entonces vamos a hacer un ejercicio de compromiso con nosotros mismos y yo os voy a entregar un yo he escrito un compromiso que me parece súper bonito que me gustaría que lo leyéramos para que nos conectáramos con esa capacidad de comprometernos con nosotros mismos ¿vas pasando para atrás? ¿este trabajo interior para ti porque realmente lo que es vivir te vas a encontrar muchísimas trabas en gente de tu alrededor o en personas de tu entorno realmente que quieres ¿cómo te llamas? Susana 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 me está preguntando que si al empezar a hacer este trabajo interior se va a encontrar muchas trabas en la gente de su entorno Susana cariño el otro no existe ya pero las únicas trabas que te vas a encontrar van a ser un reflejo de tus propias resistencias y tus propios miedos porque si yo creo que quiero empezar a escuchar a Susana y atender las necesidades de Susana pero al mismo tiempo estoy pensando bueno estos son milongas porque Covadonga dice esto pero a ver cómo reacciona mi marido esa es mi propia resistencia como yo tengo mi propia dualidad en mi mente la vida me va a poner esa resistencia es como mira muy simple cuando yo dejo la multinacional y me empiezo a dedicar a esto a mí me empiezan a aparecer muchas personas pero tú estás loca pero de qué vas a vivir y con 33 años y tú no eres psicóloga que era un reflejo de mi propio miedo interior de cómo yo me hablaba a mí misma por dentro aparecía toda la humanidad diciéndome que si yo estaba loca que me iba a tirar por un precipicio pero precisamente eso está ahí para que tú hagas acopio de valor y de fuerzas y digas yo sigo porque yo quiero hacer lo que me nace del corazón y me da igual que tú me digas que estoy loca me da igual que tú me digas que me voy a morir de hambre me da igual que tú me digas que estoy muy vieja para hacer un cambio profesional y me da igual que tú me cuentes que necesito un título porque yo voy para adelante porque creo en mí pues a eso iba que tienes que el creer en ti y cuando te ocurran esas situaciones tú sigues creyendo en ti pero para mí ahora mismo estoy el problema sería que no me querría enfrentar a eso por mucho que quisiera a mí Susana lo quiero hacer desde la paz Susana 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 tú llevas toda la vida así ego y ahora quieres decir no, no, no yo quiero estar aquí ahora este camino de medio que es cuando porque tú tienes una inercia es como un tren es como un tren que de repente frena pero ese tren desde que tú decides frenar hasta que frena transcurren unos metros ¿no? unos kilómetros no, ese tren se ha dado la opción directamente ¿qué? que ese tren se ha dado una opción directamente claro cariño es que no puedes seguir viviendo como vives es que tú mira lo que me estás preguntando estás completamente perdida en lo de fuera yo quiero ser feliz pero es que tengo miedo que si hago lo que yo siento los demás no me quieran llevamos hablando desde por la mañana que 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 lo importante eres tú lo que quiero es entrar en guerra con nadie de alrededor no que no me quieran estoy cansada de las guerras claro pero ¿por qué has entrado en tantas guerras? porque es lo que me has rodeado siempre porque nunca te has escuchado porque tienes el foco completamente puesto en el otro cuando tenemos el foco puesto en un tercero la vida nos lo la vida nos lo muestra montándonos una guerra porque yo estoy pensando en qué necesita Susana en cómo puedo complacer a Susana en a ver Susana cómo te puedo hacer feliz en Susana ¿qué necesitas? Susana quiero ser tu amiga Susana voy a verte Susana te llamo ¿cómo estás? Susana Susana ¿y qué hace Susana? se aprovecha de mí me ningunea abusa de mí me evita me ignora no me llama me saca la sangre me maltrata me manipula y yo encima me enfado ¡qué mala persona! no, 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 no es tu maestra la que te está mostrando que no te escuchas la que te está mostrando que no estás conectada contigo Susana hasta que no te conectes contigo no vas a ser feliz cariño y en una fase inicial cuando todavía no estamos ya no tengo guerras ya no tengo conflictos externos o casi pero en su momento atravesé muchos conflictos atravesé muchas crisis claro ¿por qué? porque había mucho miedo dentro de mí que sanar y que trascender había muchos comportamientos de sumisión disfuncionales que había que y para poder trascenderlo necesitas aquí a alguien a quien decirle que no si no hay aquí nadie a quien decirle que no no lo aprendes pero no puedes seguir viviendo como has vivido hasta ahora ¿me comprendes? o sea es normal que haya un proceso y es normal que haya resistencias y es normal no venimos a Love to Win y ya salimos por la puerta y ala ya estoy empoderado ya estoy sonado no porque si yo pudiera hacer eso a la entrada no costaría 35 euros costaría un millón pero pero lo que sí puedes hacer es desde aquí un compromiso contigo que es lo que yo te estoy proponiendo ¿tienes una hojita? ahí la tienes comprometete a hacer esto solo esto mira simplemente resumen del día si yo me comprometo a hacer esto os prometo que en 6 meses estáis conectados con vuestro corazón y ya no hay conflictos relacionales wow y tampoco es tanto pedir bueno muchas gracias ¿os podéis comprometer con vosotros mismos a hacer esto que pone aquí? sí vale pues lo vamos a entonar todos juntos vamos a poner una musiquita ¿me pones la música de de Enia la de May It Be? vale ¿lo habéis leído? vamos a leerlo primero para luego decirlo desde la convicción vamos a leerlo ¿quién se compromete al cien por cien consigo mismo? nos ponemos de pie y lo entonamos todos juntos me comprometo conmigo mismo me comprometo conmigo mismo amarme y respetarme escucharme en primer lugar y mantener este compromiso conmigo mismo no voy a volver a hacer nada que no me apetezca por obligación o porque sea lo que se espera de mí a partir de ahora diré que sí cuando pienso que sí y que no cuando piense que no sin miedo a que no me quieran o no me acepten si no hago lo que se espera de mí atenderé mis necesidades y apetencias para poder estar lleno de amor y realmente desde ese espacio de autocuidado y respeto por mí mismo poder compartir de forma real pondré límites a todos aquellos que me invadan abusen o abrumen con sus expectativas sobre mí no he nacido para complacer a nadie ni satisfacer las expectativas de nadie lo haré con asertividad y firmeza me comprometo conmigo mismo a no volver a intercambiar sexo dinero tiempo cuidados por afecto a partir de ahora si doy lo hago de corazón sin esperar nada a cambio y de forma sana se acabó esa tan practicada mirada externa a partir de ahora estoy en mi centro y pongo el foco en mí me centro en mí ya no espero nada de nadie suelto la culpa para siempre se acabó el sentirse culpable me comprometo a hablarme bien a mí mismo a susurrarme palabras lindas a decirme cosas bonitas y a recordarme todos los días que soy muy valioso que soy digno de amor que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí ya no permitiré a nadie culparme o decirme que debería hacer las cosas de otra manera del mismo modo que yo no juzgo a nadie lo hice lo mejor que pude eso es pasado y yo vivo el presente no le consiento a nadie que me infravalore o me hable de lo que hice mal en el pasado todo está bien conmigo me amo me acepto con mis luces y mis sombras del mismo modo que acepto a las personas sin intentar cambiarlas no tengo que ganarme el amor porque ya soy amor me comprometo conmigo mismo a recordarle al mundo a cada paso que soy amor y por tanto él también es amor y es equivalente a mí no soy mejor ni peor que nadie soy una divinidad porque mi esencia es divina al igual que todas las demás personas me comprometo a ser yo de modo que contagie a otras personas mi naturalidad de modo que también se permitan ser me comprometo a aceptarme plenamente y a enamorarme de mí así mismo me libero de las normas y convencionalismos sociales y me doy permiso para hacer lo que me apetezca siempre y cuando no dañe a nadie independientemente de mi edad o mi condición me visto como quiero hago lo que quiero voy a donde quiero y simplemente soy yo expreso lo que pienso y siento sin invadir a los demás cuando algo me molesta de modo que le doy la oportunidad de comprender al otro lo que me pasa antes de que haya un conflicto pondré el foco en mí y me convertiré en mi prioridad me comprometo conmigo mismo a amarme a respetarme a conocerme y a enamorarme de mí y me convertiré en mi prioridad porque yo soy inmensamente bello poderoso hermoso abundante magnífico y digno como para generar una realidad armónica en mi entorno en aras de mi poder interior de mi magia de mi paz de la generación de esa realidad agarro mi cetro de poder y me comprometo conmigo mismo a no volver a accedérselo a nadie nunca más porque yo soy he venido a brillar y voy a iluminar el mundo destilando amor a partir de hoy en Madrid a fecha 1 de octubre de 2016 conciencia yo soy yo soy yo soy poder creador alineado al amor yo soy yo soy divina presencia yo soy respiramos respiramos desconectamos cerramos los ojos yo soy amor conciencia yo soy yo soy poder creador alineado al amor alineado al amor yo soy yo soy yo soy divina presencia yo soy yo soy yo soy amor conciencia yo soy yo soy yo soy poder creador alineado al amor yo soy yo soy divina presencia yo soy vamos a aprender a partir de hoy a meditar con estas frases arrepentirnos estas frases cuando estamos en el supermercado cuando estamos en un atasco cuando estamos caminando por la calle con los ojos abiertos yo soy poder creador alineado al amor yo soy en lugar de permitirle a nuestra mente que vuele y nos cuente lo que debería de ser y no es y que se enganche en el dolor vamos a repetirnos yo soy conciencia yo soy amor conciencia yo soy allí donde estemos vamos a utilizarlas para meditar para ir a los atascos para conducir para bailar yo soy divina presencia yo soy vamos a recordar a cada instante que somos hijos del universo y vamos a reivindicar nuestra naturaleza divina a cada instante no vamos a permitir a nuestro ego que tome el control vamos a recordarnos a cada instante yo soy amor conciencia yo soy ese yo soy son hum que es en hebreo y aparece en la biblia es muy poderoso solo con el yo soy ya estás dando la orden al universo de conectarte con tu divinidad es muy poderoso es una invocación mágica vamos a sentirla yo soy poder creador alineado al amor y ahora voy a invitar a todos los miembros de Love to Win que vengan conmigo al escenario nos cambias la música por favor y ahora voy a invitar como es la música Gracias. Bueno, mándame, venga, el siguiente escenario en el que tengo miedo para poner amor. Y es muy bonito, ¿no? Porque cuando aparece el escenario, como me pasó a mí el fin de semana pasado, en el momento, uff, pero al mismo tiempo lo estás observando, sabes que lo estás creando tú, sabes que es para tu sanación y para tu mayor bien y te abres a experimentarlo sin salir huyendo y permites que ese escenario te sane. Por eso da gusto cuando nos abrimos a vivir la vida desde ahí, conectados con nuestro pleno poder y conectados con la magia de cada experiencia. ¿Me pones música, por favor? De dos horitas al mes, muy bonito. Os invito a que participéis y formáis parte de ese club y aquellos que queráis profundizar más en todo ese lado genuino, pues también un curso y un taller que también tenéis la información aquí. Y para sentirnos arropados, para sentirnos que hay un seguimiento, una continuidad, porque salimos de aquí por la puerta y igual cuatro días se nos olvida, ¿no? Y para que haya una continuidad, un contacto, un compartir, un lugar en el que podamos expresarnos de corazón a corazón desde la libertad, un foco de luz al que acudir. Pues por eso él ha creado eso para los residentes en Madrid, para que tengáis un lugar al que acudir de forma recurrente, repetitiva. Gracias. Si estamos aquí es porque de alguna manera nos habéis llamado. No os hemos llamado nosotros a vosotros. Estáis aquí por una elección personal, porque habéis decidido hacer un cambio en vuestra vida. Y yo personalmente, y nosotros estamos aquí, por la misma razón. Pero tengo que agradecer especialmente y humildemente el camino que se me ha abierto al conocer a esta chica y que nos está dando la oportunidad a nosotros de llegar a vosotros. Y eso es lo que quiero agradecer a la maravillosa Cova. Un aplauso. Supongo que lo más bonito de... Uy, sí tomo dos micrófonos. Lo más bonito de este camino es cuando realmente sientes, constatas, experimentas y te abres a vivir desde la certeza de que no estamos separados. Porque para mí ya no es una teoría. Para mí ya no es algo que leo en los libros de Krishnamurti o de Yogananda. O sea, para mí ya es algo que vivo y que experimento cada día más. Hay momentos que no, que hay momentos que me siento separada, pero hay momentos... Y cuando más me abro a vivir desde esa unidad, de ese uno que somos, y más os siento como una parte de mí, tanto el que viene a decirme algo bonito como el que viene a decirme algo feo según el juicio de mi ego, más me abro a sentir eso, la vida más se convierte en un juego de gozo, disfrute y magia. Por eso, abriros a experimentar esa unidad. Abriros a mirar al de enfrente y daros cuenta que es una parte de vosotros. Y aunque nos percibimos como separados, no estamos separados. Y yo no sé si existen verdades fundamentales o no, pero sí sé que existe una verdad, una verdad que es común a todos, que es la misma para el negro, para el chino, para el ateo, para el católico, para el judío, que todos somos el mismo ser jugando a estar separado. Y todos somos uno y todos somos iguales. Y si te abres a vivirlo en tu corazón, te abres al amor. Porque no existe nada que estés viendo que no forme parte de ti. Nos damos un abrazo y cerramos. ¡Gracias! ¡Por el uno! ¡Por el uno! ¡Por el uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Guapo!